La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana ante la presencia, crecimiento y expansión de dos disidencias de las antiguas FARC, la segunda Marquetalia y el denominado Comando Coordinado de Occidente, que buscan recuperar el control ilegal que ejercían en zonas como la del Tolima, luego de la firma del Acuerdo de Paz en septiembre de 2016. Para los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Río Blanco en el Tolima, nuestro sistema de alertas tempranas identificó alto riesgo de desplazamiento forzado de la población civil, amenazas y atentados contra la vida e integridad de líderes sociales. También existen riesgos para las personas en proceso de reincorporación, de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, distorsiones y la utilización de armas no convencionales. Ante los riesgos, entregamos 50 recomendaciones a las entidades del Estado, de manera particular a la Gobernación del Tolima y a las alcaldías municipales, para coordinar acciones y detallar acciones concretas para evitar vulneraciones a los derechos de la población civil. En la zona, las dos estructuras disidentes entregan panfletos en los que incluyen normas de control social. En los últimos meses, esos grupos han llegado a más sectores rurales mediante pequeñas comisiones para no ser identificados por las fuerzas militares y, de ese modo, ir reconfigurando el control que en algún momento tuvieron las antiguas Farc. ¡Suscríbete al canal!